Por la mañana yo me levanto y voy corriendo tras de mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana lo que yo llevo todo el día sufriendo ya que la quiero con todo el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada en una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en nada que no sea de esa chiquilla y de su mirada y yo la miro y ella no me dice nada pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas ese silencio que me desnude me dicen cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo venir a arralar y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento es mi chiquilla es lo más bonito del firmamento y yo la miro y ella no me dice nada pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas yo la quiero como el sol a la mañana como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero ay chiquilla